Pero antes quiero darle la más cordial bienvenida a Miguel Ángel Flores, que él es un empresario, está a cargo de una estética, una veterinaria canina. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy bien, mucho. Acércate al micrófono y le hablamos fuerte como los hombres. Claro que sí. Oye, fíjate que esta invitación surge precisamente porque Empreser fue la instancia donde tú te acercaste. Ya hemos tenido oportunidad a lo largo de nuestras, ya sabes, lo que hacemos nosotros de manera constante en entrevistar a la gente de Empreser. Y nos han platicado siempre ellos de casos exitosos, de gente que se acerca, que son empresarios y logran salir adelante muy a pesar de la crisis. Yo le pedí a Lupita, quien está ahorita coordinando este esfuerzo de Empreser aquí en Ensenada, que queríamos conocer un caso real. ¿No? Porque nos platican muy bonito y sobre todo a la gente le gustaría tener de viva voz un caso que sea real. Y pues nos platicó acerca de ti. Platícanos cómo es tu caso, cómo llegaste. Tuviste obviamente un proyecto, para eso Empreser pide que obviamente detengas algo ya fijo de lo que tú quieres hacer. Y a partir de ahí, ¿cómo fue? A ver, platícanos. La idea era formar una, pues ahora sí que un negocio propio, ¿no? Y este, y acercándome a lo que es Empreser, ellos fueron guiándome para que yo fuera, este, pues llevando todo como es, ¿no? O sea, desde hacer un proyecto, una encuesta de mercado, todo para ver cómo iba a funcionar, cómo iba a funcionar en el mercado. Pues nuestro negocio, que es algo que va entrando, lo que es Estética, que es algo que va creciendo poco a poco aquí, cuando menos aquí en lo que es la ciudad de Ensenada. Y obviamente estás hablando de que tu negocio implica tanto un servicio como también la comercialización de productos, ¿no? Claro que sí, ellos nos ayudaron a que es la comercialización, a lo que es el proyecto, a darle lo que es el diseño, ¿no? El diseño de nuestro logotipo, todo eso, ellos nos van guiando poco a poco, ¿no? Hemos ido, pues, a pláticas, a, 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 inclusive nos invitan a cada mesa de desayunos para darnos temas, para ir llevando lo que es los requerimientos, este, inclusive legal, de, de, de Hacienda, de todo, 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 todo trámite, sí. Tú empezaste desde cero, ¿no tenías la empresa antes o ya la tenías, pero todavía no te habías dado de alta? No, yo empecé de cero, sin saber qué es lo que tenía, cuál era el procedimiento de cada cosa que teníamos que llevar. Yo me acerqué a ellos precisamente para eso, para saber cuál era el procedimiento que tenía que hacer yo y, 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 pues, la verdad que sí, desde que entré me trataron muy bien y me fueron guiando desde Hacienda, desde permisos, desde lo que es ecología, todo, todo lo que es permiso de, de protección civil, que muchos pensamos que es abrir un negocio y ahí quedó y, 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 y y, 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 y de inicio en el loco de aventarse y de emprendedor porque es algo que estamos emprendiendo y muy allá de lo que es la crisis pues el emprender y el llevarlo como va, te das cuenta de que en realidad la crisis si está, pero puedes pero puede salir uno adelante si, como no, puedes llevar tu negocio ¿Empreser te cobró algo? ¿Te coyoteó? no, claro que no te asesoró siempre si, nos han asesorado y me siguen asesorando todavía quizá cuartas lógicas de recuperación que es como en todo, ¿no? y todavía te siguen cuidando porque no nada más es que ya tienes el negocio y ya lo estás emprendiendo ellos tienen cada cierto tiempo, cada mes creo que me están yendo a visitar y llevan un seguimiento de lo que es mi negocio, todo lo que es lo que estoy haciendo inclusive muchos empresarios, muchos pequeños empresarios dejamos de cumplir con nuestras obligaciones y ellos checan si estamos cumpliendo si llevamos los requisitos lo que nos pide protección civil ahorita es lo que estoy más apegado en eso entonces, en cuestión de de tu marca de todo, o sea te cuidan te van cuidando eso es importante porque luego a veces uno echa la desidia, ¿verdad? y hay alguien así como una campanita ¿no? que te recuerda sí de verdad que sí que bueno, no realmente es una quiero pensar que no es una situación impositiva sino al contrario de que no por una razón digamos de carácter administrativo puedas perder la consecución de tu proyecto ¿no? claro que sí es bien importante que llevas una secuencia inclusive para conquistar la crisis te es más fácil estar pagando tu ahora si tus impuestos ¿cómo es? a que luego se te juntes y luego no por una u otra cosa te lo puedan cerrar no y además no somos administradores ¿no? no necesitamos el apoyo y la asesoría de los que ya saben y de los que tienen experiencia en el ramo o incluso en la administración y esto me parece ser por lo que he podido conocer acerca de empresa ser esta opción de que eso eso es una de sus misiones el poder apoyar a los emprendedores en este caso estamos viendo el tuyo sí, en mi caso sí, en mi caso muy particular yo te puedo decir que sí porque yo prácticamente administración no sabía nada ¿no? pero ya estás asesorado estás conociendo bueno, no vas a ser un experto en la materia pero por lo menos lo que compete a tu negocio claro que sí ya sé cómo llevar inclusive irme administrando en cuentas y todo ¿no? poco a poco pero ahí vamos caminando o sea, tú propiamente estás pudiendo digo, puedes resolver las cuestiones administrativas sin necesidad de contar con alguien a quien pagarle en este caso sí por ejemplo que tienes que poner un administrador porque no sabes nada de administración tú a lo mejor te están llevando de la mano para que tú mismo lo puedas hacer sí, porque cualquier duda que yo tengo pues yo hablo corre luego luego en presión claro que sí claro que sí me da mucho gusto Miguel Ángel algo traías aquí para nuestros amigos de la tribuna sí, traemos este vales por por dos estéticas por dos consultas y por dos vacunas y desprestaciones para las personas que hablen muy bien que hablen pero hay que ponerles algo vamos a ponerles un caso a ver que nos recuerden el teléfono de Empreser para que se pongan en contacto ¿cuál es Lupita? 172 22 58 y 98 al final 58 y 98 nuevamente 172 22 58 bien ese es el teléfono para que ustedes se acerquen a Empreser cualquier persona que tenga la inquietud de emprender un negocio y que pues de alguna manera no sabe qué hacer ya hemos hablado acerca de los requisitos hemos estado hablando muy seguido en este esfuerzo informativo a lo largo de nuestra barra de televisión y por supuesto de radio ¿cuáles son los requisitos? si usted me llama y nos dice el número de Empreser y conoce un caso que quiera entrar en estos casos emprendedores pues ya tiene ahí estas cortesías que amablemente Miguel Ángel Flores nos está trayendo que es un caso de Empreser uno de estos casos exitosos como empresario aquí en Ensenada ¿verdad? claro que sí y bueno yo le pues posteriormente aquí a Lupita la voy a invitar para otra vez recordarles de qué se trata esto Empreser no es una empresa privada que trate de buscarle ganancia u utilidad de hecho es parte del ramo de la Secretaría de Economía ¿verdad? del Estado forma parte de las estrategias que el gobierno del Estado está implementando ¿para qué? para poder fomentar lo que es tanto el autoempleo como lograr que pequeñas y medianas empresas se vayan consolidando en esto que es el crisol de Baja California Miguel Ángel yo te agradezco mucho el que ha estado con nosotros gracias a ustedes en cuanto tengamos ahí algo pues les estaremos pasando tu cortesía que amablemente nos trajiste y pues felicidades y adelante adelante ¿verdad? y nosotros nos vamos a un corte recuerden los números telefónicos están en pantalla y volvemos esto ya sabe su tribuna la tribuna de Ensenada de Ensenada de Ensenada de Ensenada